El líder del movimiento Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, opinó que el interés general humano es la bandera y tarea más importante de la revolución ciudadana y sus promotores. Al presentar su teoría de la era del pueblo y la revolución ciudadana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el político y catedrático alertó sobre lo insuficiente y peligroso que puede resultar solo pensar en compartir la riqueza. Y esta clase media, usted la conoce bien, ¿no? Sí, no tiene ninguna misión social, como en qué cuadra va a ser el papel del pueblo en la Cuarta Transformación. A Francia hemos conocido, el peor de todo, un programa ultra izquierda en los años 80, con el programa Comán y la Unión de la Izquierda. Y el pueblo totalmente frío, sin que participa cualquier lucha, cualquier forma, en contra del capitalismo o en contra de los otros enemigos que hemos tenido. El excandidato presidencial de Francia en 2012 indicó que es momento de que el pueblo se levante como actor político autodefiniéndose y recuperando su acceso a ejercer su poder de decisión. Esto puede ocurrir en esta carrera tan grande que usted tenéis con la Cuarta Transformación, porque es una forma en la cual eréis llamado a participar a una transformación que se inscribe como una salida de las tres anteriores, es decir, con toda la historia de la patria en en el cerebro. Pero es muy difícil. Esa es la forma en la base de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es un proceso de recuperación del poder sobre su propia vida. Antes que de ser un hecho político, es un hecho antropológico. Se construye el ser humano en la conquista del poder sobre su mismo. Finalmente señaló que se está viviendo el fin del neoliberalismo y con él, el fin de un tiempo y una época, ante lo que hizo un llamado a los jóvenes a emprender el cambio que ayudará a garantizar su futuro. La gente sabe que con este modo de funcionamiento esta sociedad se va a fracasar. Y la generación de los jóvenes de hoy día sabe que si no cambian todo fundamentalmente, es decir, el modo de producción, el modo de intercambio, el modo de consumo y la forma que permite que viva una democracia en la cual el pueblo puede intervenir a cada momento para exercer su poder político, no va a tener futuro. Gracias. 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 Gracias.